hola amigos y amigas en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo mejorar el apartado visual de nuestros proyectos en tres dimensiones es decir vamos a pasar de esto a esto y sólo en cinco minutos y no se preocupen no va a haber ningún código ni nada complicado y por si acaso la versión que estamos utilizando para este vídeo es la versión de unity 2019.4.3 si están utilizando ustedes versiones muy antiguas tal vez el método sea un poco diferente pero la lógica debe ser la misma igual para versiones superiores si es que más adelante hay un cambio drástico para hacer este proceso no se preocupen actualizaré el vídeo que están viendo y bueno eso sería todo para la introducción y ahora sí empecemos muy bien entonces lo primero que debemos hacer es descargar el paquete de post processing que es el que vamos a utilizar para agregarle los efectos a la cámara nos vamos a windows package manager y aquí vamos a escribir post processing y aquí debemos asegurarnos que esté marcado el package y seleccionan post processing y como señala aquí está verificado que funciona al 100% en la versión 2019.4 superiores antes de continuar una observación súper importante es que si ustedes piensan utilizar el post processing en una versión inferior a la que ven aquí que la 2019.4 por favor paren este vídeo y hagan una copia de seguridad de sus proyectos yo en la descripción estoy dejando un vídeo que solo demora cinco minutos y con eso estarían asegurándose que si por algún motivo por estar utilizando una versión de unity muy antigua le empieza a salir errores que no se pueden resolver ya tendrían una copia de seguridad para seguir avanzando con el proyecto que estén realizando así que si lo van a utilizar en versiones de unity inferiores a la que señala aquí me gustaría que dejen en los comentarios a ver si funciona sin problemas pero yo en todas las versiones 2019.4 superiores que he hecho este proceso no he tenido ningún inconveniente me ha funcionado bien así que seleccionamos post processing y aquí como ya lo tengo instalado no me sale pero les debe salir el botón de instalar le dan clic espera que instale y luego pueden cerrar ya esta ventana de aquí ahora vamos a crear un objeto vacío aquí en jerarquía clic derecho create empty vamos a cambiarle de nombre le voy a poner volume y aquí en inspector le doy a component y voy a poner post y voy a escoger el que dice post process volume muy bien ahora lo que voy a hacer es que también en el inspector le voy a cambiar el layer ahorita está en default y voy a agregarle un layer más voy a borrar este que tengo aquí pues porque es el que vamos a agregar y escribimos post processing nos vamos a volume y ponemos el layer que acabamos de escribir y aquí en post processing volume vamos a escoger el que dice global le damos clic y ahora nos vamos a la cámara y vamos a agregarle un componente recuerden tiene que estar la cámara con la cual están visualizando su proyecto le damos a component ponemos post y esta vez escogemos post process layer y ahora aquí donde dice el layer ahorita dice nothing vamos a escoger el que dice post process processing perdón y ahora regresamos a volume muy bien con esto ya hemos terminado de configurar lo único que nos falta es agregar los efectos y para esto necesitamos crear un perfil así que aquí donde dice profile le damos clic a new y ya nos ha creado un perfil para el proyecto que vamos a realizar vamos a ver alguno de los efectos principales le damos clic at effect unity y tenemos aquí toda la lista de los efectos que podemos agregar vamos a ver los principales porque si no el vídeo va a ser muy extenso por ejemplo bloom ahorita en realidad no se está visualizando nada porque la intensidad está en cero y ven que no lo puedo cambiar entonces para esto selecciono intensity y ahora sí puedo aumentar o disminuir el efecto de bloom yo creo que 8 estaría más o menos bien luego en threshold si reduzco vean lo que va a pasar se va a intensificar más y si lo aumento va a disminuir el efecto así que yo creo que un poco menos de 1 creo que estaría bien 0,9 y los dejo ustedes para que puedan jugar con todas estas opciones para que vean qué es lo que va a estar cambiando en este efecto de bloom ahora vamos a agregar otro efecto vamos a agregar el big net y vamos a aumentar la intensidad para que vean qué es lo que está ocurriendo cuando ahorita está en 0 si lo aumento en 1 ven que empieza a reducirse y se ve esa área ovalada lo que hace es que le agrega sombras a los límites de la cámara entonces este efecto es bueno pero tenerlo en una baja intensidad más o menos por ahí sí luego otro efecto también importante es el ambiente occlusion vamos a seleccionar las opciones y aquí me dice algo que si quiero seleccionar esta opción dice que sólo funciona cuando el rendering de la cámara está en deferred así que nos vamos a cámara y ahorita el rendering path está en geographic setting y también lo podemos cambiar a deferred para que funcione a esta opción de ambiente occlusion marcada pero yo lo voy a dejar como estaba en antes porque no necesito esta opción y aquí podemos jugar con la intensidad del ambiente occlusion para que vean qué está pasando pero en vez de este color yo voy a escoger uno un poco más claro y podemos jugar con la intensidad y también con el thick modifier para que vean qué está pasando pero yo lo voy a dejar más o menos ahí y otro efecto importante también es el que dice color grading y aquí nos señala algo que si queremos utilizar el modo alta definición debemos cambiar el project settings a gama entonces nos vamos a file build settings player settings aquí donde dice player other settings y ven que en color space está en gama si queremos utilizar el de alta definición tenemos cambiarlo al lineal pero yo lo voy a dejar así y de igual manera podemos cambiar el tinte la temperatura para que vean qué es lo que está realizando esto de aquí yo lo voy a dejar en 0 y aquí en color grading la saturación en contraste también es importante en 0 es blanco y negro y si lo aumentan a 100 va a ser más bueno como dice saturado los colores y en contraste esto lo hace en 0 bueno menos 100 y en 100 haría este efecto de aquí yo creo que más o menos por ahí estaría bien y también podemos jugar con cada uno de estos efectos game podemos ponerlo que sea un poco azul y bueno esos son los efectos principales ya les dejo para que ustedes jueguen a perdón el depo field también es importante lo que hace esto es que a más alejado sea un objeto se vea más distorsionado y ese efecto a mí sí me gusta bastante vamos a activar todas las opciones y ahorita por ejemplo miren la pantalla cuando voy a reducirla en vez de 10 si lo empiezo a reducir ven que se está volviendo más borroso por ejemplo en 3 ya se empieza a distorsionar desde esta lámpara de aquí y si empieza a reducirlo ya empieza a bajar más no este efecto es muy bueno especial cuando son mundos abiertos para que a más lejano es el objeto tenga ese efecto real de distorsión ok entonces ahorita miren la diferencia con cómo se está viendo ahorita y lo voy a quitar ven que así empezó inicialmente con estos pequeños ajustes ya se está viendo mucho mejor este proyecto ahora aquí tenemos un perfil y si deseamos podemos crear otro perfil para hacer cambios diferentes por ejemplo en vez de este yo tengo otro que se llama este de aquí ven que este es un poco diferente al anterior y igual está mejorando bastante la visualización de nuestro proyecto lo único que sí vale la pena señalar es que esto consume bastantes recursos en especial para dispositivos móviles así que lo que sugiero es que prueben exportando una versión con el post processing y vean qué tanto está bajando los fps de sus proyectos porque en realidad este fue el mayor inconveniente que yo tuve con un proyecto que estaba haciendo para para android el rendimiento bajaba bastante de 60 cuadros por segundo bajaba hasta 30 cuadros por segundo cuando le incluía el post processing así que vean ustedes mismos también qué tanto está afectando este efecto en sus proyectos para android o iphones y en realidad el que más pesa en realidad creo que es el bloom porque hasta tiene un modo que dice fast mode que si lo activan optimizaría para que funcione en dispositivos móviles por si acaso voy a estar haciendo un concurso en el instagram donde voy a estar regalando este perfil que están viendo en sus pantallas con estas configuraciones es decir no tendrían que configurar nada por ejemplo así se ve desactivado y aquí con el post processing con el perfil que les voy a regalar y para participar lo único que deben hacer es seguirme al instagram y hacer un comentario en la publicación que voy a hacer de este vídeo algo así como quiero por favor el perfil del post processing y automáticamente estarían participando y yo terminando esta semana es decir el domingo estaría escogiendo a 10 personas que han comentado y me estén siguiendo en el instagram y a esas 10 les voy a regalar este perfil para que no tengan que estar haciendo ninguna configuración y automáticamente tendrían estos resultados muy bien ahora ya podemos ir guardando le damos file save y file 6 project y con esto llegamos a la parte final de este vídeo me gustaría por favor que dejen en los comentarios si ustedes piensan utilizar este método de post processing en sus proyectos y también no se olviden de suscribirse y dejarle un me gusta a este vídeo si les ha servido de esta manera estarían apoyando a que este canal crezca y siga llegando a más personas también me apoyarían bastante si me siguieran al instagram que está saliendo ahorita en sus pantallas y que yo igual voy a dejar en la descripción de este vídeo mando un saludo súper especial a todos aquellos que nos están apoyando en la página de patreon hoy vamos a ver la página de itchio de cama cebra en su página van a poder encontrar diseños de personajes estilo pixel art con animaciones que van a poder utilizar de manera totalmente gratuita en sus proyectos como por ejemplo tenemos a este personaje femenino con estas tres animaciones y también tenemos ahorita este cangrejito con las animaciones correspondientes y él va a ir subiendo más adelante más complementos gratuitos que van a poder utilizar y también actualmente se encuentra desarrollando este juego heart of artemisa aquí ahorita están viendo en sus pantallas algunos avances de este proyecto que en realidad me parece que está quedando muy bien así que si desean descargar algunos complementos gratuitos y ver los avances de este proyecto de heart of artemisa yo voy a dejar el enlace de su página dicho en la descripción muy bien eso sería todo con respecto al vídeo de hoy y como siempre que tengan un excelente día adiós